Hola, muy bienvenidos nuevamente a uno de mis videos. En el caso del video del día de hoy, vamos a hablar sobre el tema de la acidez. Acidez gástrica, acidez intestinal, en fin. ¿Por qué voy al tema? Porque desde ayer... Bueno, ayer me pasé un poquito para el otro lado con el tema de la comida. En el último tiempo estamos comiendo demasiados productos panificados. Hablo de pizza, empanadas, ¿no? Todo masa, 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 masa. Y si bien ingiero otros productos sanos, hacemos ensalada, algún que otro yogur light, y abundante agua siempre, tener en cuenta eso. Si bien hay veces que todo en el organismo tiene que ocurrir, por supuesto, en equilibrio. Si nos excedemos en cosas ácidas, vamos a tener que contrarrestar la cantidad de cosas no ácidas que comamos. Si bien nuestro organismo está preparado para combatir en cierto sentido el tema de la acidez, hay veces que comemos bastante ácido, entonces necesitamos ingerir algo que equilibre la balanza. Así de simple. Entonces, estaba buscando en internet, y así como también mi médico me dijo el día de ayer, sobre el tema de la acidez, ¿no? El tema de la acidez, de verdad que fue bastante feo anoche. Y yo que más encima me hago la cabeza un poquito, ¿no? Como ustedes me conocen. Y bueno, entonces uno, y que me puedo morir de esto, y que me siento mal, y que me duele acá, y que esto, y aquello, ok. Y que más encima estaba nervioso, ¿no? Había tenido un día un poquito estrizante, y bueno, esas cosas se juntan, y al final y al cabo empieza a ser un poquito mal, ¿no? Bueno, es el momento después de la comida, en el cual uno empieza a sentir la acidez, así uno también puede sentir acidez aún, incluso sin haber comido nada, ¿no? Esta cual es un poquito más rara, por supuesto. Puede persistir durante varias horas, el día de ayer, yo después de la comida estuve como dos horas, ¿no? Es una sensación de quemazón, un ardor, ¿no? En mi caso fue específicamente acá, que es donde supuestamente terminaría el estómago, ¿no? Una especie de compuerta, ¿no? Que se abre y se cierra para dejar pasar el alimento una vez procesado al intestino y el resto de los órganos. Soy honesto, no sé mucho de nombres, ni cuál va antes que aquel otro, pero de todos modos, creo que pasa directo al intestino después del estómago, no sé, no sé. De todos modos, bueno, va acompañado la acidez de un sabor amargo o ácido, ¿no? Y lo que intentan evitar, por ejemplo, también es el reflujo esofágico, como le dicen acá, que es prácticamente, viste, cuando te sube y vos pensás que vas a vomitar y viene con una cosa muy ácida. Bueno, eso ya es el alimento previamente procesado ya en el estómago que intenta buscar una vía de escapatoria, ¿no? Y normalmente una persona con un poquito de temas digestivos, gástricos, suele tener también y eructar bastante, ¿no? Bueno, desde ya tenemos una lista de los alimentos que, por ejemplo, son bastante ácidos ya de por sí, ¿no? Que acidifican la sangre, por ejemplo, para decir así. Comenzando por algunos consumibles que, supongamos, consumimos en el desayuno directamente, el té, el café, el azúcar, algunos cereales refinados, ¿no? Entonces son todos alimentos que, o lácteos también, los lácteos también tienen cierto nivel de ácido, acidifican la sangre, ¿no? Por supuesto que todo tiene que ocurrir en equilibrio, en el cuerpo, ¿no? Entonces, principalmente lo que ocurre acá es que si consumimos mucho ácido, tenemos que consumir, ¿no? Para que esta balanza termine en el medio, como ya lo dije. Después tenemos carnes, quesos, algunas verduras como acelga o espinaca, olvídense del brócoli que les produce pedos hasta la luna. Y sí, pueden llegar a tener alguna molestia gástrica por el consumo de estos alimentos. Por supuesto que también tenemos los alimentos que combaten esta acidificación, por así decirlo, que la mantienen en el punto de equilibrio. Consumo de agua abundante, frutas y verduras. Escuché, bueno, frutas y verduras es un término amplio, ¿no? Pero hay algunas frutas y verduras que producen ciertos niveles de acidez. Por ejemplo, la cebolla. O, por ejemplo, el tomate. O, por ejemplo, acelga o la espinaca, ¿no? Depende del metabolismo de cada persona también, por supuesto. Pero a mí, en este caso, por ejemplo, el tomate me produce ciertas acidez, ¿no? Bueno, cereales integrales, integrales. O sea, arroz integral pueden comer. Y miel, aclaran. Miel también es un alimento que alcaliniza la sangre. O sea que, para mantener el punto de equilibrio, tenemos que comer de esto y de esto. Para mantener el punto de equilibrio. Por supuesto que no, te voy a decir, no consuma más carne porque nos morimos todos y terminamos siendo todo vegetariano, lo cual no tendría sentido. Porque al vegetariano también le faltan las proteínas y otras cosas que el carnívoro, o el que come de todo, sí ingiere, ¿no? Entonces, mantener ese punto de equilibrio es importante, ¿no? Consejo para después del comer, ¿no? Bueno, si llegásemos a sentir acidez o lo que hayamos comido fue demasiado ácido, pese a que no sintamos nada, sabemos que es algo ácido, medidas posturales, no recostarse después de las comidas, ya que la posición favorece a la subida de ácidos al esófago, evitar flexionar el tronco, en especial después de comer, elevar la cabecera de la cama unos 30 grados para dormir o acostarse, usar ropa suelta, o sea, nada apretado. A veces el mismo cinturón de cuando uno está comiendo algo ácido en el restaurante o así puede provocar esa presión sobre el abdomen, puede provocar la subida de todo lo que hayamos comido. Y normalmente uno en el restaurante también tiene que procurar comer lento y despacio. No fumar, por supuesto, es recomendable no fumar, ya que eso fomenta aún más el tema de los gases. Y aunque no se crea, mucha de la gente que fuma y sufre de la llamada gastritis, sufre también de accidentes cardiovasculares y con bastante frecuencia también de algo llamado accidentes cardiorespiratorios, que estoy averiguando qué es lo que es específicamente. Hace poco, lamentablemente, falleció una chica haciendo deporte acá en Buenos Aires por un accidente cardiorespiratorio. Pese a que le practicaron la resucitación RPC o resucitación paro cardínico, no sé cuánto, pese a eso falleció. Así que, bueno, a tener en cuenta que, si bien la chica no fumaba ni nada por el estilo, no sé, 12 años. Así que, para que tengan una idea de lo grave que se puede poner el cuerpo cuando algo no funciona correctamente. Por supuesto, también habla de evitar situaciones de estrés, nerviosismo, ansiedad. Justamente, el día de ayer yo andaba con ansiedad, así que, bueno, me agarró. De todos modos, mi doc me dijo, no te vas a morir, quédate tranquilo. Así que, con eso me quedo recontra tranquilo. De todos modos, es importante, por supuesto, modificar la dieta y lo que consumimos. Mantener un peso adecuado, ¿no? Evitando sobrepeso y obesidad. Yo pasé de obesidad a sobrepeso. Aún tengo un poquito de sobrepeso, por supuesto, y trabajando para llegar a mi peso ideal. Masticar y comer despacio, triturando bien los alimentos. Si tragamos, el estómago va a tener más trabajo, y el estómago al tener más trabajo, provoca más acidez, ¿no? Se aconseja realizar 4 a 5 comidas al día para no estimular excesivamente la secreción de ácidos gástricos. Mantener todo bien esparcido. La última ingesta de alimento debe hacerse como mínimo de 2 horas antes de acostarse, ¿no? Para esos a los que les llega el atracón, a último minuto, bueno, les recomiendo que no coman directamente antes de dormir, sino que se tomen su tiempo. Una dieta rica en proteínas y pobre en grasas a base de carnes magras, pescados, lácteos, descremados, evitando fritos, rebozados, guisos, embutidos, leche entera, manteca y salsas. La salsa y el tomate ayer me hizo como nada. Bueno, cocine de manera muy simple, evitando agregar grasas, por ejemplo, a la plancha, al grill, al horno hervido, microondas, al vapor, es uno de los mejores al vapor. Se me cayó la cámara de vuelta. Y evitar alimentos que relajan el cardias o retrasan el vacilamiento gástrico. Bebidas alcohólicas, carbonatadas, cebolla, ajo, chocolate, café, té y grasa, queso fermentado y muy curado. ¿No? Hay otra lista de alimentos que irritan, irritan la mucosa gástrica, ¿no? Como cítricos, jugo de fruta, tomate, café, bebida gaseosa, especias como la pimienta y la mostaza, los alimentos muy calientes o muy fríos, los productos con fibras o integrales, también el melón, el pepino y el pimiento. ¿No? O sea, si vamos a consumir de eso, tengamos previamente el conocimiento de qué nos puede provocar para quedarnos tranquilos nosotros y de, ok, si voy a comer esto, estoy a punto de morir. No. Quedémonos tranquilos. Es realmente algo que hay que tener en cuenta y, bueno, para que se cuide cada uno en donde esté y sepa que la acidez es algo bastante frecuente, pero algo que hay que tener, por supuesto, también muy a la vista porque puede provocar serios deterioramientos tanto del estómago como de los otros órganos. ¿No? Es algo que... Leí algo por ahí. Leí algo por ahí. ¿No? Que mientras mayor sea la acidez dentro del estómago. Y este es feo. Suena feo, pero lo tengo que decir porque me corresponde decirlo para el conocimiento de ustedes. Cuando un alimento es demasiado ácido, lo que hace también, al producirse el antiácido por parte del estómago, lo que hace es liberar oxígeno, que son los eructos que nos tiramos. ¿No? Las células, por supuesto, para funcionar correctamente tienen que estar en equilibrio también. ¿No? Y necesitan oxígeno, necesitan sangre, necesitan agua, necesitan de todo. O sea... Y cuando estas células sueltan el oxígeno para la creación de la mucosa gástrica o como se llame, al no tener oxígeno puede, puede provocarse algún tumor o algún cáncer. ¿No? Y este se puede duplicar y a medida que se va haciendo más grande puede llegar a producirle complicaciones gástricas más serias y dolor frecuente. ¿No? Así que tengan cuidado con eso. Nada más un dato para pasarles. Y bueno, cuídense, coman sano y por supuesto que cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan abajito. Y desde ya con eso los dejo. Muchas gracias por ver mi canal, ver mis videos. Espero que les sirvan, por supuesto. Yo lo hago por ustedes y por mí mismo también. porque encuentro que esta es una manera de liberarme y expresarme de otra manera a la que estoy acostumbrado y de seguir adelante con mi vida sana. Así que, bueno, muchas gracias por compartir y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!